Lo malo es que se pegan los platanitos Todos están pegados ¿Cómo los despego? ¿Cómo despego plátanos? ¿Alguien me puede decir? Estamos hablando de comida, ¿verdad? Están todos los platanitos pegados Los hombres los despegamos disimuladamente poniendo la mano en la bolsa del pantalón con una ligera sentadilla para que no se note ¿Qué? ¡Chad! No estoy hablando de ese plátano Estoy hablando de ese plátano que está todo pegado